Economía para Mulas Este fin de semana después por fin de varias semanas hubo una noticia positiva en el Perú Habían conflictos sociales, la selección peruana perdía Y se supo que la minera Anglo-American había llegado a un acuerdo con las comunidades De alrededor del proyecto Keyabeco en Moquegua Para que ese proyecto que es un proyecto que va a implicar una inversión importante Se lleve a cabo Y hemos invitado a Eduardo Serpa Coda que es gerente del proyecto Keyabeco Para que nos cuente como fue todo el proceso Porque ha sido un proceso largo Digamos que ha tomado más de un año desde que todo comenzó a ser viable Pero la historia viene de mucho más atrás Eduardo, buenas noches, muchas gracias por estar acá Muy buenas noches David, muchas gracias por la invitación Antes de entrar al proceso de negociación con las comunidades Para que acepten que este proyecto sea viable Le quería que le cuentes un poco a quienes nos ven la magnitud del proyecto Qué tipo de proyecto es, qué inversión implica, desde cuándo están metidos en este tema Keyabeco es un proyecto de cobre Es un proyecto que va a producir concentrado de cobre La historia del proyecto data en muchos años Este proyecto estaba desde los años 40 Ya descubierto Pero Anglomertican toma posesión de este proyecto en el año 92 Desde el año 92 nosotros hemos desarrollado la ingeniería Hemos desarrollado exploraciones Para poder poner en marcha este proyecto Es un proyecto que involucra una inversión de 3 mil millones de dólares ¿Fue parte de un proceso de privatización? Fue parte de un proceso de privatización exactamente En el año 92 Y desde ese momento nosotros hemos desarrollado todo el estudio de factibilidad La ingeniería necesaria para estimar lo que es el volumen de la inversión del proyecto Y por supuesto todos los permisos que vienen de la mano Para poder ejecutar esta construcción El principal, el estudio de impacto ambiental Que fue aprobado en el año 2000 Y que nosotros hicimos dos modificatorias en el año 2008 y 2010 Vinculadas básicamente al esquema de agua Y también al esquema de energía que iba a hacer alimentar la parte productiva del proyecto ¿Esas modificatorias fueron por el tema de la voz Fueron por observaciones que el Ministerio de Energía y Minas había hecho? Básicamente en esa primera modificatoria Nosotros cambiamos el esquema de agua Justamente por algunas preocupaciones que habíamos detectado en la población Se había conversado Habíamos primero, en el primer esquema había agua subterránea Que iba a ser tomada de una zona que se llama Chilota Y hubo algunas preocupaciones de parte de la población En explotar el agua subterránea y que podría tener algún efecto Digamos de reducirle la cantidad de agua en las zonas altas ¿Eso fue el 2002 cuando presentaron la primera propuesta? La primera modificatoria es el 2008 No, no, pero cuando ustedes presentan la primera propuesta es el 2002 En el año 2000 ¿2000? ¿El estudio de impacto ambiental? En el año 2000 se aprueba el primer estudio de impacto ambiental del proyecto O sea, digamos, técnicamente el Ministerio le dice ok con la propuesta Sí, técnicamente ok con la propuesta Sin embargo no podemos dejar de lado la opinión lógicamente de la población Ok Lo que es importante señalar es que producto de este análisis De estas búsquedas alternativas Participa también el gobierno regional en esa oportunidad para el 2008 Y se evalúan una serie de alternativas 17 alternativas respecto al uso del agua para el proyecto Y se determina que era factible utilizar unas reservas que tenía Moquegua Ya durante 25 años, unas reservas del río Chincune En la parte alta también Y a cambio Anglo American le hacía inversiones en el valle de Moquegua Pozos para tener agua en la zona baja de Moquegua Con eso en lugar de traer las aguas y bombearlas desde Chincune Se hacía perforación de pozos en la zona baja del valle Y se irrigaba la zona baja Una pregunta antes de decidir con esa parte técnica Pero entre el 2000 y el 2008 Digamos es un tiempo bien largo Entre que presentan la propuesta o es aprobada Y que finalmente aparecen estas alternativas ¿Qué cosas pasó en ese lapso de tiempo? Bueno, el proyecto de todas maneras El proyecto de todas maneras Tuvo de alguna manera estancamiento Por propiamente la evaluación propia que nosotros hacíamos del proyecto Estuvo una fase, si queremos llamarlo, de stand-by El proyecto durante un buen tiempo Stand-by por... Por parte de Anglomérico ¿Pero por qué motivo? Por propiamente motivos de precios, de mercado Digamos que no era en esos momentos Los precios estaban muy deprimidos El proyecto no era viable Entonces, es evidente que cuando retomamos el tema en el 2008 Hacemos esta modificación de agua para utilizar esta reserva que estaba explicando También hubo una preocupación Porque la población dijo Bueno, esa agua que está reservada por 25 años Para la población y para la agricultura ¿Por qué la van a entregar a la minería? Eso no puede ser Tenemos que conversar al respecto Hubo una reacción al respecto Entonces nosotros Inmediatamente Buscamos otra alternativa Y conversamos con ellos A partir de esta mesa de diálogo Que se implementó Con el gobierno Ok Esto Digamos Comenzaron a evaluar ya O sea, hasta ese momento habían evaluado dos alternativas Las dos técnicamente eran viables Pero a la comunidad les preocupaba cualquiera de las dos Y ustedes decidieron ir por En busca de una diferente De una diferente, sí Lo que se ha leído en estos días en los medios Es que La presidenta regional anterior Digamos que no era muy colaboradora En el tema de llegar a un acuerdo a la comunidad En cambio el presidente regional Que existe ahora Ha sido también un facilitador Para poder llegar a este acuerdo O sea, ¿cómo cambia eso el escenario? En la viva El año 2010 Digamos Antes de que el nuevo presidente regional Asuma este cargo El año 2010 A fines del 2010 Es cuando hay justamente esta preocupación Que yo estaba mencionando El hecho de No entregarle a Anglo American El agua de esta reserva Que tenían durante 25 años Entonces Como parte de ese De ese proceso Finales del 2010 Es que Se escucha Que uno de los temas Que iba a tocar El presidente regional Era En su mandato Era tratar de resolver El problema que se estaba suscitando En la campaña Sí Pero en su discurso siempre era Era antiproyecto Era Necesitamos el proyecto Pero vamos a solucionar El problema en el agua No Lo que nosotros escuchábamos era Es un proyecto Que debe ser analizado Es un proyecto No había un rechazo al proyecto Sino que tiene que ser analizado Para ver qué solución Se le puede dar Es esa Digamos La plataforma Con la cual Cuando él asume En enero del 2011 Pasan algunos meses Y en marzo del 2011 Se instala la mesa de diálogo Ok Antes de ir al tema De cómo se desarrolló puntualmente La mesa de diálogo Nuevamente Para que una empresa Se tome tanto tiempo Con tanta paciencia Te lo pregunto Porque en el Perú Hemos visto recientemente Casos de Desde Tía María Hasta Conga Cuando más bien Hay una especie De desesperación Por decirlo de alguna manera De las empresas Privadas Falta de entendimiento De las preocupaciones De parte de las comunidades ¿De dónde viene esta actitud De Anglo American O de Cayabeco Para manejar esto De esta manera? Bueno Anglo American Es una empresa Que está en 64 países En el mundo Tiene un gobierno corporativo Y unos valores establecidos De cómo actuar Y cómo poner en ejecución Sus proyectos En Perú No tenemos operaciones Tenemos solamente dos proyectos Pero importantes proyectos Pero tenemos en Sudamérica Tenemos operaciones En Colombia En Venezuela En Brasil En Chile Que de alguna manera Tienen ya varios años Operando Y nosotros nos regimos Por una serie De Le llamamos Formas de hacer El tema Medioambiental El tema social El técnico Y en cada una De estas Formas de hacer Trabajo Nosotros Seguimos un lineamiento Que está básicamente Establecido por nuestros valores De ser un buen vecino Esto de alguna manera Ha sido el respaldo Que todo el equipo peruano El equipo del proyecto Aquí en Perú Ha sentido Ese respaldo De parte Del gobierno corporativo Hacia lo que ha sido Todo este proceso de diálogo Yo creo que ha habido Y en eso quiero reconocer Una facilitación De parte De la compañía En sus niveles más altos Para lo que ha sido Este proceso Ha sido bien Digamos Algunas situaciones Un poco Complicadas Y exigencias Que han tenido Las comisiones técnicas En esta mesa de diálogo Que finalmente Han sido entendidas Y atendidas Por nuestro gobierno corporativo Para poder llegar Con una solución A esta mesa ¿Nunca se pensó En vender el proyecto En tirar la toalla En decir Y esto no va No De ninguna manera Nosotros hemos estado En constante comunicación Con nuestras gerencias Y evidentemente La visión siempre ha sido Busquemos dar Una solución Digamos De buen vecino A este proyecto Para que efectivamente Lo podamos hacer Y en una transnacional Que se comporta De esta manera ¿Cuál es el mecanismo Por ejemplo Digamos Los ejecutivos peruanos Que trabajan Viajan A la matriz Reciben ¿En qué tipo de capacitaciones? Sí Sí Bueno Tenemos una oficina En Santiago de Chile Que es la oficina De cobre Es el La matriz de cobre Está en En Santiago de Chile A partir de ahí Hay una relación Bastante rápida Y cercana Con 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 esta oficina En Santiago Ahí está el CEO De cobre El señor John Mackenzie Y acá en Perú Tenemos Al Countryman Al gerente de país Que es Luis Marchese Entonces Siempre hay Siempre hay Una Relación Directa Y fluida Con los ejecutivos De la corporación Y poniéndolos Al tanto De cada paso En este proceso De diálogo Nosotros hemos Permanentemente Reportado Cómo iban Cada una De las sesiones De las comisiones Y cada una De las sesiones Del pleno A nuestra matriz Bien Vamos a hacer una pausa Eduardo Para volver Y conversar ya Sobre cómo fue El proceso De negociación Con la mesa De diálogo Volvemos Ok